buenas con esta familia todo bien hola 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 gris hola cómo están hola hola a todos hola chicas y muy bien bueno me alegro muchísimo que cuentan cómo estuvieron desde el viernes pasado de este o por lo menos esta semana súper bien todo ha estado muy bonito qué lindo qué lindo me alegro me alegro bienvenido gracias por fin una larga licencia pero aquí estoy de nuevo no no está bien se comprende se comprende como anda martincito para los que están viendo feliz día feliz viernes familia a todos a los que estén sumando y a los que siempre están pero bueno da ya hace unos mesecitos que fue mamá así que acá la estamos pidiendo de vuelta felices gracias y feliz de volver muy bien muy bien hermoso otra energía distinta no la maternidad es otra cosa una experiencia extrema pero hermosa sí sí así es así es está sumando ro también hoy 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 estamos casi todos muy bien qué lindo hola arroz hola bellos hola lindos hola 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 me alegro muchísimo los tengo a todos qué lindos qué lindos bueno venimos hablando de varios temas nos venimos hablando desde el tema de canalizar también lo habíamos hablado cómo canalizar acá venimos hablando con ustedes de la coherencia venimos hablando de también chacras un montón de cosas también este estuvimos hablando de víctima protagonista un montón de cosas esperen al saludo vi un mensaje te dije no ahora el saludo ahí va hola mateito cómo estás yo había entrado a otro link así que lo saludé más detrás por el otro link y me quedé ahí esperando o el link en verdad el link no no sé por qué era el último pero quizás me quedó seteado el último la última el último ingreso feliz pues entonces después dije no los quiero ver así que hay de ingresar y les decía estuvimos hablando un montón de cosas la verdad que para mí son herramientas súper valiosas súper prácticas para poder bajar toda la información justamente de la 5d a la 3d y un tema que quería volver a traer a colación que muchísimas veces lo hablamos y lo tratamos es justamente el tema de nuestra misión de vida no solamente porque estamos justamente próximamente vamos a hacer un taller de misión de vida pero más allá de eso es porque normalmente en cualquiera de las sesiones que hago el punto el punto de consulta es porque aún no encontré o no sé cómo desarrollar o cómo ir a eso que quiero desde no sé cómo ir a eso que quiero o tengo este don pero que hago no trabajo en una oficina o tengo mi familia y bueno este la verdad que entiendo que me quiere mucho y me apoyan en que yo haga lo que quiero pero tampoco sé qué es lo que quiero en sea muchas situaciones que ok que yo entiendo que eso lo que hacen es desequilibrar como siempre les digo justamente nuestra estadía en la tierra o sea desequilibra nuestro chacarra raíz desequilibra este y bloquean vamos a decir así o conflictúan nuestra nuestra accionar diario y por qué digo conflictúa no desequilibra porque al no saber qué es lo que quiero como también tantas veces lo hemos hablado a no haber afinado bien el lápiz no sé a dónde voy a caminar por lo tanto entonces voy a ir haciendo un millón de intentos que no está mal hacerlos porque hacen que me reconozca porque hacen que entienda quién soy porque me ayuda a discernir un poquitito por acá sí por acá no pero a la vez a veces nos la pasamos entonces bollando más en el que dirán o el que quizás será esto lo que hace él que tan feliz lo hace lo que tengo que hacer yo no más observando en el otro que observando en mí y no sólo no observando en mí sino otro punto importante es no haciendo esa misión o ese don que tengo o ese justamente esa elección que he hecho ese acuerdo al mico ese propósito no transformándolo a mi usanza podría decir a veces creo que lo toca hacer exactamente como lo hace otro o que tengo que tener esas habilidades si no no lo puedo utilizar no lo puedo hacer o a veces considero que yo no puedo yo vine a sanar pero no puedo sanar a nadie si aún no estoy sana esa es la esa es la podría decir la respuesta muletilla no puedo ayudar a nadie si todavía yo estoy así y la realidad es que mientras que sanamos a otras personas en ese instante mismo en el diálogo de una terapia con alguien me estoy sanando yo también en ese instante se está generando una reciprocidad me estoy dando cuenta de tantas cosas puede que también yo observe como otra persona en desde un tercer lugar resolvió algo una situación o tomó una decisión de una forma que yo no nunca lo habría hecho entonces todo el tiempo estoy intercambiando enseñanzas energías etcétera etcétera es maravilloso en verdad y así también me voy sanando hasta escuchando que lo que el otro a lo que el otro le parece algo tan simple para mí me preocupaba o viceversa algo que a mí me parece simple para el otro es un mundo entonces es comprender no es separarme un poquitito observar lo sobrevolar como como gusta decir y vamos a decir crecer con el otro en este aprendizaje continuo este que hacemos en esta maravillosa tierra ahora qué importancia de eso qué importancia tiene y por eso este tema lo quería volver a traer que es encontrar mi misión de vida entonces empezando esto lo que le quería preguntar antes ya lo saludé pero pueden saludar cuando empiezan a hablar es justamente primero saber si han encontrado su misión de vida porque en el contar la experiencia de ustedes otros se van a estar encontrando es esto que estamos hablando no en el sanar de ustedes otros se van a sanar otros van a encontrar las respuestas otros van a ver pasados por el mismo proceso lo están pasando ahora entonces primero dar si lo han encontrado y si lo han encontrado que cómo fue esa transición pero siempre como ellos vamos por parte vamos por parte no me respondan la segunda siempre la primera entonces primero es han encontrado la misión de vida en que ha ayudado a encontrar esa misión de vida no es cierto y para esto siempre trató de romper el hielo arrancó yo la verdad que encontrar la misión de vida hace esto tan importante que es no sólo anclarme en la tierra y cuando yo anclarme estoy acá para algo vieron cuando vivimos colgados de que miramos las estrellas de que soy de otro planeta de que trata y todo esto es real y lo pasamos varios bien pero pareciera que entonces queremos que nos abduzcan o levitar e irnos para no seguir en este planeta pero vinimos para algo es cierto para que estoy acá es el bueno y encontrar ese para algo es el que te dice listo genial soy de allá conecto con el otro lado etcétera etcétera pero tengo un propósito vamos a hacerlo entonces te levantas desde otro lugar con otra mirada con otra energía no es cierto este no sintiendo que esto es injusto que porque te tocó esto que etcétera vos no pediste venir todas las cosas todas tantas cosas que me ha dicho no sino que empezó a entender yo elegí venir estoy acá me hago me a culpa irresponsable pero vine para algo viene con un propósito y cuál es el propósito hasta que hicimos todo un proceso hasta encontrarlo y lo maravilloso de encontrarlo por lo menos eso por ejemplo la primera pregunta es que o sea encontré mi visión de vida claro que sí gracias a dios o estado de gracia así link con ese toque el toque el dedito con el de arriba maravilloso y eso me ha cambiado absolutamente me ha bajado la ansiedad mil no es que hay acá hay que re superada en el futuro más que el presente en bueno a ver y si lograba algo en el trabajo era bueno ya voy miras a lo próximo no era ya y se hacía en la vida personal también y en lo que sea era como ir juntando logros hay que genial que genial pues si siempre tuve como esa alma de coach no pero a la vez es era lo que quería y ahí va ahí va el punto esto era lo que quería realmente o todas esas habilidades utilizadas en donde cuando como como siempre le digo para la empresa donde trabajaba que un beso genial amo esa empresa y a la gente que trabaja y también grandes personas pero a lo que voy es eso era para eso son esas habilidades entienden y en esta hermosa búsqueda llegué a donde llegué entonces es el primer punto encontraste tu misión sí y si no lo encontraste hay un proceso para hacerlo también lo hemos lo hemos explicado analísticamente cómo sacarlo pero y si no pueden hacer el taller pero lo que voy es es un despertar es un red despertar y en que te cambian esto por ejemplo no es cierto en cambiar tu forma de ver las cosas en bajar la ansiedad en sentirte nuevo en que tu cabeza se reorienta por ejemplo eso eso es una una de las tantas cosas que puede ser un beneficio a encontrar la misión de vida eso es lo bueno que tiene y que es difícil porque hay que quitarse de patrones hay que quitarse del que dirán tantas cosas pero bueno pero se logra se logra todo es lograble miren todos los que tengo acá y todos los que hay que ha logrado observarse también y ustedes cómo están como han encontrado su misión de vida no importa si dicen que no está bien también los mando de nuevo al taller más o menos no yo bueno si me permiten hola a todos bueno les repito soy feliz de poder otra vez estar aquí participando en estos espacios me da estoy escuchando mike como que es el tiempo exacto para escuchar o recordar lo que estás diciendo cuando uno pasa por un proceso como el que yo acaba de pasar con la maternidad o el que por el que estoy pasando yo digo que no se replantea muchas veces de qué manera se quiere lograr esa misión de vida o digamos lo que podemos concluir del curso de facilitador pues lo hablo desde mi experiencia después que trabajamos las herramientas del curso del taller y creo que en este momento si bien no he logrado el objetivo que me planteé a la cabalidad lo estoy haciendo y siento como mi alma empieza a resonar con lo que estoy haciendo ya y es así como la ansiedad como tú hablabas o ese desasosiego o esa a veces sentimos que si te estás saliendo del plan está mal tiene que ser así porque pues digamos subimos un cronograma lo organizamos y si algo falla si algo cambia la ansiedad o el miedo como que venía hacia mí y más pasando por todo esto de que ahorita tengo que organizar mis horarios tengo otra persona que depende de mí todo pero lo que estoy ahorita planteando y haciendo en mi vida yo creo que estoy resonando con lo que mi alma también quiere y ahí es cuando yo digo estas acciones me llevan a poder empezar a cumplir esos objetivos que me propuse para para tener mi misión de vida a vivir mi misión de vida en algún momento fue trabajar con un grupo de mujeres tengo digamos mi primera gran reunión el día de mañana y espero pues que de aquí empiece a poder hacer lo que lo que realmente yo siento que viene a hacer bien que es trabajar con mujeres que también tengamos que es como cosas similares que sean madres que quieran vivir un proceso de conciencia desde el protagonismo de sus vidas entonces siento que voy por el camino que es y obviamente las herramientas que que tú nos has dado en mi caso me ayudan a estar encaminada en el plan entonces siento que no lo he logrado pero estoy en buen camino ahí voy bien bien ok a ver quizás no lograste y esto también es parte de no 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 es no rendirse sino entender que vas por el camino pero a equis proceso no hay que tiempo ya no lograste exactamente eso que te había propuesto de quiero esto en tanto tiempo pero lograste otras cosas darte cuenta y es esto que está perfecto así que vas no pasen camino vas en ese camino y hoy no estás ni sos la misma que eras antes no para no yo creo que con este en ese andar cada día es una experiencia nueva que va sumando y te va quitando velos y bueno y poniendo luces que no había visto antes y reconocerlo es lo importante no y saber que que así venga la ansiedad a los miedos las dudas y tenemos todas las herramientas para volver al inicio por decirlo así la luz y sí y volverse uno a canalizar por donde de por donde debe ir hermoso muy bien muy bien sí sí y sirve y sirve y sirve para eso y sirve para reorientarse nuevamente sí absolutamente hermoso gracias muy bonita y el resto cómo están con su misión de vida y en qué decir en qué le sirvió reencontrarse con esa misión si es que si es que han logrado identificarla yo particularmente bueno buenas noches si me identificaba mucho con con los procesos que mencionaba con ir para un lado y para el otro agarrar un camino después ir por otro me jugaba mucho el tema de la dispersión porque era muy curioso y me gustaban muchas carreras y me gustaba estudiar muchas cosas y me iba por un lado y para el otro después conforme fue pasando todo el comprendido y comprendido un poquito más que que todo ha contribuido me ha ayudado para estar donde estoy hoy en la frase no no puedo recordar el autor pero que yo lo tomo porque lo siento así yo estoy en el piso 44 casi 45 de mi vida no y no puedo ahorrar el piso 3 el piso 5 eso contribuido a cimentar donde estoy parado y por momentos estoy muy contento en el hecho de que me permití muchas cosas pero por sobre todo me ha permitido en este último tramo viviendo experimentar en esta 3D claro eso ha contribuido mucho y si bien por algunos momentos he tenido los destellos es decir esta es mi misión esta es mi misión no es que hacía caso omiso a las sugerencias o a las cosas que me decían las tenía las tomaba y las dejaba ahí en un costado como en el tapete la dejaba y a veces rehusaba de algunas cosas pero si siento que mi alma sabe muy bien cuál es mi misión sabe bien lo que tiene que hacer cuando hago caso a eso entro como un estado de regocijo no por llamarlo de alguna forma me da paz y me da tranquilidad y a su vez me emociono y ese tipo de cosas no que son son muy bonitas ahora estoy hablando y ya es como que mi cuerpo se encienden se van conectando y bueno eso y después el tema de otras actividades son secundarias que pueden contribuir para manejarme en esta 3D pero la actividad principal y el centro y el tronco sé y lo siento lo siento muy profundamente desde ya por eso a veces lo repito estoy muy agradecido a vos Maika a toda la familia porque de alguna forma yo validé todo y eso es muy muy y lo sigo validando porque yo también me anoto para hacer cursos y porque siempre tomo algo porque estamos constantemente aprendiendo y me gusta mucho validar para tener aún mayor seguridad que también es muy importante es muy importante en esto de la misión de vida empoderarse porque muchas veces nos pasa que descreemos no en esas inseguridades en esas dudas decimos no esto cómo voy a hacer esto yo la cabeza y la mente entra a jugar y cómo pero esto es una locura que entonces muchas preguntas así van por un lado van para el otro y eso contribuye a entrar en un cúmulo de dudas de inseguridades entonces nos vamos alejando cada vez más y yo en un momento de mi vida si me fui alejando me fui alejando de algunas cosas y conforme me iba alejando cada vez me iba enterrando más entonces he llegado a tocar una especie de fondo como quien dice en la parte emocional desde ese abismo pero bueno el espíritu es sabio y sale a flote entonces bueno yo considero que he localizado la misión que la hemos encontrado en realidad que la hemos encontrado mi alma y yo y y bueno paso a paso ir desplegando un poquito más un poquito más y ir aprendiendo y bueno estamos en eso no Maika estamos en eso muy bien muy bien hermoso antes antes déjeme que voy a leer porque vi algo una una pregunta justo bueno agustín que dice hola cómo están hola agustín cómo estás agustín gómez y dice y por qué no me ir a vivir a otro y por qué no irte a vivir a otro lado no sé si es si justo estás preguntando por algo que quizás cuando yo dije esto de querer irse pero yo hablaba de otro planeta no irnos a donde salimos de acá porque si tú si en tu misión está por ejemplo romper barreras fronteras claramente está está escrito o si en tu acuerdo álmico está hacelo es absolutamente factible y posible y gloria dice y si no hay misión y simplemente está hay que sentir esa luz interior entregar lo mejor a la persona que a las personas sería la persona que están a nuestro lado y silenciar al ser al ser calmar ok sería una misión en sí también a veces consideramos que las misiones son como cosas no extraordinarias como que la misión es la capa y volar una forma de decir no hay en extremo y una forma exacerbada entonces consideramos que tiene que ser algo súper no de bombas luces y no sabemos o no reconocemos a veces que como el dicho no de la madre Teresa querer salvar al mundo da tres vueltas primero por tu casa a veces simplemente es observar tu entorno cómo está tu entorno cómo estás vos cómo estás pensando cómo estás decidiendo cómo estás actuando eso que tanto hemos hablado tantas veces también la coherencia entonces es parte también a veces de tu misión es simplemente que tu alma tu acuerdo álmico es que tu alma se reencuentre todos tenemos esa misión que se reencuentre con quien realmente es en esencia desde la luz hermoso lo que está diciendo y gloria tal cual sentir esa luz interior así es hermoso es eso que lo encuentres que encuentra esto es todo de gracia que encuentres que es ese punto por así decirlo que te conecta que disierna la información de realmente que tu alma está entendiendo con este hermoso entendiendo con este hermoso lenguaje de la luz a todo el bagaje de cosas y cúmulo que existe acá en la tierra o sea todo eso todos lo tenemos como misión ahora también tenemos nuestra misión personal y esto no la misión en conjunto yo diría que hasta esto sería la misión en conjunto en realidad no como la misión en conjunto no es juntarme porque todos tenemos esa misión vinimos a reencontrarnos a encender nuestra luz a reconocernos y a expandir esa luz yo me expando yo doy calma a mi ser y a mi entorno imagínate si todos hiciéramos eso son como neuronitas que se van prendiendo foquitos que se van prendiendo clín 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 no hace falta nada más entonces realmente esa es la misión en conjunto trabajar en uno mismo y encender la luz pasar la antorcha o sea si yo estoy bien y genero ese clima hermoso a mi alrededor doy una sonrisa de una palabra alegre hago eso también genero eso expando eso y esa es la misión que tenemos en conjunto en este hermoso planeta y es elevar la vibración equilibrar la vibración de Gaia y elevar la vibración del planeta que se hace de esa forma observándote ahora después tenés otra misión en este caso la tuya puede ser hacerlo para vos hacerlo para tu entorno por eso digo no tiene que ser algo así pomposo que creemos que son reflectores no 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 puede ser para vos y otro puede tener la misión de la escucha y otro de la docencia y otro de la sanación de energías y otro de la transmutación y otro de ser puente de mediar y yo ta 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 está está perfecto no está perfecto a veces buscamos de vuelta este misiones que parecen salidos de marvel y realmente la misión es más lo que uno está haciendo día a día es eso que te fluye es eso hermoso que te hace sentir feliz ese detallecito decirle algo lindo a alguien decirle está muy bien está muy bien hermoso y dice que bueno que me entendiste gracias y claro que sí obvio obvio claro que si usted dice no lo que quiere ir a vivir en otro barrio en otra provincia porque donde yo iba hay gente que ya no gusta ya no me gusta no los quiero ni ver dice agustín gómez soy gracias ok ya te entendí pero eso sería eso en verdad sería es parte de tu proceso te incomoda el entorno querés modificar querés cambiar pero seguramente hay esto que estamos hablando la misión es observarte realmente qué es lo que crees si tuvieras todo en tu vida cubierto no es cierto y cuando digo todo desde lo monetario desde lo de si querés este lo de todo lo que es terrenal y a la vez por así decirlo tu familia también se encuentra bien todo lo que hoy crees que necesitas tener control ya está controlado vamos a decir así bien entonces vos solito con tu alma realmente qué harías y me gustaría hacer esto me gustaría hacerlo otro bien porque hay algo ahí hay un talento ahí que quiere salir o hay algo que le gusta hacer y lo puedes hacer y muchas veces es también lo puedes hacer en el círculo cercano etcétera 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 pero eso ya es cuando empezamos a indagar cuál es tu misión hay un perrito perfecto y el resto como andan encontraron su misión cómo se sienten con eso en mi caso el taller me ayudó a despejar dudas porque si me pasó a mí que tenías muchos gustos y cosas que por ejemplo hacer las cosas del día el trabajo en la casa y después te dedicas por completo y se te pasa el tiempo haciendo algo por ejemplo leyendo escribiendo investigando un tema y no te das cuenta que por ahí tenés que buscar entonces cuando hicimos el taller de misión de vida me di cuenta que eso era que lo que lo que me gustaba era aprender sobre los procesos de la mente de las emociones y poder detectar cuando la gente te habla o te pide una opinión en dónde está parada y humildemente decir explicar qué sigue que no se ve en el mundo abajo que hay esperanza que puede salir que hay técnicas que hay de todo entonces la gente en lugar de unirse o uno mismo no de hundirte en energía baja vas para el otro lado al contrario vas a vibrar más alto va a hacer que las cosas te fluyan y es lo que me gusta lo descubrí hace poquito en el que me gusta o hablarlo si estoy acá algo que también me había hubiera costado mucho hace mucho tiempo atrás era hablar y que todos hablen lo mismo eso fue increíble pero para dónde voy como estabas hablando vos aún no lo sé o sea solamente es el ser el día a día es decir siendo coherente con lo que necesitas con lo que pensaba con lo que sentí y descubriendo ver qué te trae la vida pero siempre en esa misma sintonía de lo que resuena actuales y hace poco descubrí el el tema de de comenzar a escribir porque también era mucho de describir describir pero ya empezar a hacerlo un poquito más y profesional a ver qué será muy bien hermoso hermoso sí 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 es es realmente es un cambio de identificar que que encontraste tu misión de vida ni siquiera dio a empezar a hacerla que es otro cambio empezar a hacer esa misión lo que justo decía a day que decía por ahí no lo no todavía no cumplí con pero eso porque es muy exigente con ella pero ya encontraste cuáles ya sabe y ya es un gran paso es animarte a ver ese paso exactamente así es así es pero también saber cuál es la misión te quita esto que estamos hablando no te quita esta cosa de ansiedad de me gusta decirlo a veces como ustedes me gusta elevar la vibración matarme de risa y demás pero bueno no me gusta hacer una prueba se canceló matarme no es este conectarme con la alegría vamos a decirlo así esto también corregirse todo el tiempo observarse todo el tiempo hasta de lo de la musletilla que tenemos pegada sin querer no entonces este dio entender y saber cuál es tu misión está genial pero digo es esto también de que hablo si no no importa que no le estés aplicando si no sabes cuál es tu misión mañana vienen y te ofrecen ponen una verdulería y te viene bien mañana vienen y te ofrecen no sabes hay un puestazo en no sé dónde que no sé qué y lo agarrás no es cierto y uno dice bueno pero necesito para comer para eso es entendible pero mientras que también lo hagas y vayas construyendo eso otro donde querés ir ok vas a sentir hay una tranquilidad no y es esto de saber cuando más te vas despojando de esos sacos que te fuiste poniendo del que dirán mis amigos que irán mi familia de esto es lo que o esto es lo que queda de moda lo que decía si posteo en instagram que estoy acá recul si dice tal cosa todas esas cosas te vas desligando realmente te empezás a te empezás a encontrar y empezás a decir guau mira cuanto más me observo en realidad menos necesito te deja de comparar también porque precepta así es y yo creo que cuando uno es consciente de que lo que está haciendo realmente es lo que quiere y para lo que vino la satisfacción de las acciones que uno hace es mayor el poder de las acciones que uno tiene con otros es mayor porque vas a poner más énfasis en eso entonces si bien puede que no nos planteemos directamente cuál es mi misión puntual cuando identificamos cuáles son las cosas con las que resuena mi alma al hacerlas el enriquecimiento yo creo que no sé si es que es más consciente pero para mí es más poderoso como que la certeza que uno siente es más satisfactoria que hacerlo porque a mí me nace sí hermoso sí 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 hermoso hermoso así es así es ay no había saludado que está también faganita bermúdez hola michael a chicos anita roque hola mario hola todos hola chicos cómo están dice que lindo que lindo hermoso sí dais sí 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 así es eso es lo maravilloso de observarse y encontrarse y hay justo agustín que puso gracias gracias entonces voy a tratar de trabajar conmigo mismo es que de esa no escapamos ninguno perdón pero eso es lo que vivimos todos todos tenemos que hacer eso y cuando más te das cuenta que tenés que hacer eso y esa por eso lo dije de una forma si quieren que me causa gracia no puedes escapar es una forma decir no lo resistas lo que resistes persiste o sea hacelo fluir observate no y empezar y empezar a poco con vos porque hasta es divertido es divertido entender lo voy a decir así que tenés hasta poderes que no sabías que tenías parece red de película pero es real que hay una forma distinta de conectar con el resto que hay de una forma distinta de entender las cosas que fluir de una forma distinta con la información ahora antes veías un juicio y por ahí como te importaba porque lo que vos querías era algo sumamente terrenal etcétera estás enraizado y con una realidad es anclado a un concepto mi abuela me dijo bien le dabas importancia y le dabas peso a ese juicio cuando te liberas de todo eso porque realmente buceas en vos no en lo que te dijo la familia no en lo que está esperando el compañero ni tampoco lo que te venden en alguna red que es lo más es lo más importante cuando te liberas de todo eso te das cuenta que entonces soy libre puedo ser exacto quien quiero cuando quiero y eso que está diciendo genial lo está diciendo vos es como no sabes lo que es el evitar que me venía a misa es que a la mente justamente cuando marie mencionaba el tema de la libertad ese es el romper las cadenas porque estamos llenos de implantes de mandatos familiares de mandatos sociales de mandatos de todos tipos en donde estaba muy instalado el tema de el esfuerzo el tema del trabajo ese tema de esforzarse en un momento el trabajo estaba considerado como la fuerza bruta si uno trabaja de determinada manera después se fue cambiando se estuvo dirigiendo con el transcurso del tiempo entonces bueno pues mencionaste el tema de fluir y esa es una gran diferenciación que hay con respecto a la misión de vida y eso en ese fluir en ese sentirse a gusto en ese 24% que muchas veces te mencionamos cuando realizas determinada tarea vos que después estar haciéndolo constantemente y ser uno de los mayores indicadores cuando haces algo constante no existe ni sábado ni domingo porque no te das cuenta porque lo amas te lo ponés te lo auto imponés porque bueno no eso también te das cuenta a eso vine y por ejemplo vos te esforzás cuando haces eso no por eso les digo por eso diste ayer es un sábado un domingo un lunes porque si fuese un trabajo y fuese un esfuerzo diría cómo lo puede realizar claro o sea serino y no mano sería la palabra no porque no te gusta cómo pues es un sacrificio enorme absolutamente bueno cuando algo no te gusta eso es también un gran indicador y todos lo saben cuando algo no te gusta tenés que convencer desde el viernes que te estás yendo para volver el lunes básicamente lo he pasado o sea he pasado el domingo empezar a dolerme la cabeza y la que eso siempre decimos si un niño le duele la panza le pasa algo cuando va a ver a alguien ojo o cuando va a ser una actividad que no le gusta ojo observen lo bueno a los adultos lo mismo esa resistencia que está pasando y a veces no es ni siquiera tener que cambiar de trabajo es entender qué función tiene ese trabajo en tu vida o qué o si es momentánea o realmente a veces es sabes que ese trabajo es el puntapié para que hagas otra cosa otra cosa en tu vida ahí me tienen que contar en gretel y ron quiero que me cuenten es que han encontrado su misión y cómo se sienten con eso bueno buenas noches a todos muchas gracias por la invitación feliz de estar acá la fui descubriendo ahora el curso que hice con maica y mientras ustedes habla y los escuchaba me acuerdo de que es muy chiquitita ya en jardín es muy pequeña para mí esa misión que se fue dando en distintos aspectos de mi vida siempre fue servir servir al otro a poder ayudar a acompañar escuchar sugerir aconsejar y que siempre desde muy chiquitita estuve siempre viendo al otro a ver cómo lo podía ayudar por eso hoy soy también una de mis misión de vida es a través del servir enseñar a través de la enseñanza y más que nada vinculado con los más con los niños y para mí pero había algo que me faltaba que era primero organizarme que esto que gracias a lo que he estudiado y aprendido con ustedes en especial con maica me ha llevado a organizarme entender entender esa misión mía comprenderla aceptarla que me ha ayudado muchísimo a hoy porque también son muy exigente conmigo misma y por ahí somatizaba muchas situaciones que no podía decirlas hablarla porque ya o lloraba o no podía expresarlo y más que nada con con los adultos me he dado cuenta que en esta en esta misión mía de ahora que la estoy viviendo puedo dialogar con los adultos los pueden mirar a la cara y en algunas circunstancias decir lo que me está pasando expresar lo puedes llevarlo a cabo y que también me he dado cuenta que en este servir y a través de la enseñanza que no solamente es con en el ámbito formal sino que también puedo hacerlo con las personas que eso también lo he descubierto que no yo pensé que solamente era mi vocación de ser maestra y estar en la escuela y en el aula nada más sino que también en el transcurso de mi vida cuando uno empieza a ver los detalles que ha hecho y la experiencia que he tenido he ayudado a muchas personas y he podido acompañar y enseñar lo que me gusta todo lo que yo pueda dar lo doy necesidad de querer recibir algo por ahí veo a una persona que está tratando de resolver una situación y yo yo voy y la aconsejo le sugiero y es porque me nace están pasando por alguna situación mis colegas con algún estudiante puntual y yo voy y la aconsejo le digo mira puedes hacerlo de esta manera y demás también es algo que me nace y que y que siempre estoy acompañando es a todos los los niños y las niñas que tienen alguna condición que vi en este mundo que por ahí esta sociedad no los entiende no los comprende por su estado de conciencia yo trato siempre de mi lugar ayudarlos y aportarles a todas las personas que están a su alrededor a poder ayudarlos y los resultados que observado es muy satisfactorio me hace sentir muy bien y es algo increíble que por eso trato de que ahora en este voluntariado que estoy yo también en otra actividad que yo hago que tiene que ver con con las emociones tratar de gestionar esas emociones y enseñarlas cómo gestionarlas que uno primero lo vivenció todo se vive porque si no no podemos enseñarlo eh o expresarlo eh estoy en en ese movimiento de que que algún espero que en algún momento de de este tiempo que estamos en estas tres de ese de que podamos en las escuelas ya sean en los distintos niveles poder educar nuestro ser así que esa es mi misión por ahora que estoy viviendo en este momento y que va a suceder va a suceder va a suceder y va a suceder ya lo vi ah, que lindo va a suceder va a suceder de a poco, de a poco pero va a suceder, claro que si que eso se haga y siempre tratando de ayudar al que entiendan las personas de que a esta vida venimos Todos tenemos alguna condición, algún límite que tenemos que saber superar, pero a veces nuestra forma, nuestro estado de conciencia no nos deja, necesitamos a otro que nos ayude. Y esa empatía y el estar con el otro se aprende también. Entonces eso es lo que yo trato de enseñar a los demás, que todo se aprende, que es tener esa mirada y tratar de entender de la voluntad de cada uno si lo quiere lograr también. Es la libertad de cada uno. Hermoso. Sí. Qué linda. Y digo qué lindo porque lo que te pasó a vos con tu misión es esto de lo que a muchos les pasa, me pasó a mí también, y es poner esas habilidades al servicio, por así decirlo. Ya los hacíamos, ya los ejecutábamos, pero lo poníamos quizá al servicio de una institución o de otra cosa, o de, ¿entienden? O, no sé, hay muchas personas dentro de la familia de Adalo, está lleno de personas que por ahí trabajan de contadora y dicen, pero eso no es a lo que vine, porque yo sé que vine a ayudar. Pero se dan cuenta que en el trabajo es la que ayuda a todos, es la que le instruye al que viene, es la que le da, no sé, al que llama, al cliente que llama, le da la salida, le da, la salida cuando digo es le da, ¿no? La visión, la luz, porque si no el cliente piensa, viniste a eso también. Y por ejemplo, le dicen, a más eso, te dicen, me encanta la contaduría. Ahora, lo que pasa es que no sé cómo aplicarla, ya estás aplicando tu habilidad y tu misión. Pero a veces pasa que esa habilidad y esa misión la estás poniendo al servicio, pero hay algo que no te machea y es porque quizás estás haciendo, tu ser está haciendo eso que le gusta, pero no en el lugar indicado. Ah, esa es otra, ¿no? Entonces, por ahí estás escuchando a la gente, estás ayudando, bien, pero, y es lo que siempre yo comento que me pasó, yo ayudaba a ir a su objetivo y a encontrar esa misión, lo mismo que hago con usted, que hago con todos ahora, pero lo hacía en pos del objetivo de una empresa. De vuelta, las empresas tienen que vivir, pero no era para lo que vine, o sea, entonces es esto, es reorientar eso que hacía, ¿no es cierto? Entonces, hermoso, también vos, Gre, te diste cuenta que lo hacías y viniste a eso. Quizás viniste de vuelta también, no solo ayudar en las escuelas claramente es maravilloso, pero quizás también viniste a hacerlo no bajo la estructura de la educación formal, ahí va el tema. Por eso digo que me pasó algo parecido. Lo hiciste, lo viniste a hacer bajo otra estructura, la no estructura. Sí, porque, perdón, Maica, lo hemos hablado, de que decir esto de que la estructura, lo formal, es como que a mí eso, es como que a mí no me cerraba, o sea, no me estaba sintiendo cómoda, y que me hacía sentir diferente, o, como vos dijiste, llegaba un momento que me dolía la panza, la cabeza, de saber que tengo que ir a un lugar que no, me ha pasado de decir, bueno, yo hasta acá llegué en un colegio, di todo de mí, y prefiero dar un paso al costado de, me retiré de la institución y fui a otra y así. Pero gracias a todo esto, estar con ustedes y ver realmente cuál es mi misión de vida, es no solamente en un lugar, sino que es más amplio, es estando en otro. Como en este caso, en esta oportunidad que tengo con ustedes, así, estar, poder ayudar a otros que nos están escuchando, nos están viendo. Así es, Gre, porque ese es otro de los puntos importantes para reconocer la misión, te vas dando cuenta, como siempre digo, ¿qué es lo que baja la ansiedad? Baja la ansiedad que decís, no sé dónde voy a estar, y cuando digo no sé dónde voy a estar, es real, no sé, no sé en qué empresa, no sé qué país, no sé si acá, no sé, pero sí sé lo que voy a estar haciendo, porque la misión ya la encontré, y eso no cambia, es como la pasión, no cambia. Lo que cambia es dónde lo aplico, si la amplio, si es con cinco, si es con diez, si es con mil, si es acá, si es en otro lado, si es por Zoom, si es presencial. Pero ya está, lo hago, ya sea lo que vine. Eso es lo maravilloso. Cuando antes uno sí andaba como con esta cosa, ¿será que no es la empresa, es la otra? ¿Será que no? Porque todavía no estamos, ¿no? Estamos ahí tratando de que todo el exterior acomode mi interior. Cuando es al perre, es al revés, sí. ¿Y vos, Ros? Gracias, Gre. Hola a todos. Bueno, yo desde el principio iba repensando cosas, pero ya las fueron diciendo cada uno de ustedes, así que no quiero ser reiterativa. Yo me siento una privilegiada porque yo soy una persona que tuvo la suerte, y lo voy a decir, y déjenme terminar la idea, tuvo la suerte de trabajar de lo que le gusta. Resulta que cuando uno empieza a observarse y cuando uno empieza a sintonizarse, lo que pude reconocer es que no era la suerte de trabajar en lo que me gusta, sino que mi alma estaba alineada y estaba ejerciendo en la 3D las habilidades y dejando fluir las habilidades que mi alma me permitía manifestar desde la 5D. Hermoso. Ese reconocer, reconocer eso, darse cuenta de eso, creo que es algo esencial, creo que es lo primero, lo más importante, porque, y a partir de ahí yo hago un llamamiento, que es a abrazar con amor y con cariño aquello que hacemos en la 3D. Porque no siempre, no siempre, la manifestación de nuestra misión de vida es cortar con la 3D y hacer, como decías vos, representar personajes mágicos o maravillosos. No, tal cual, a veces es lo más simple y casero del mundo. Exacto, pero abrazándolo con amor y dándose cuenta que ese pequeño granito es un aporte enorme para la energía de nuestro planeta. Porque si queremos que algún día el sistema educativo, por ejemplo, voy sobre este tema porque es lo que manifestaba recién Gretel, si queremos que algún día el sistema educativo sea más abierto y receptivo a trabajar desde los aspectos humanos, también es necesario que sean personas con nuestras convicciones las que transformen a las instituciones, las que transformen a las organizaciones. No siempre la misión es escapar de las instituciones y de las organizaciones. A veces es poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, yo tuve ese privilegio y me siento feliz por eso. Feliz y orgullosa. Exacto, es esto justo que te contaba, que una de las chicas que es, cuando yo le decía a una de las chicas que es contadora, pero decía, pero yo siento que vine a ayudar, a educar, y le salía hasta eso en la misión, así que macheaba, por así decirlo. Y ella me decía, pero entonces, ¿qué hago? Y yo le decía, quedate donde estás. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta la contaduría? Porque distinto es si lo estudiaste porque te lo dijo papá, pero no te gusta. Ah, bueno. Entonces, ahí vamos a darle una vuelta de rosca a esta historia. Pero, ¿te gusta eso? Me encanta. Ok. Y hace una cosa. ¿Y qué es lo que quisieras más? Ahí es donde uno va por ahí esto de perfilando para ir. Y quisiera más dedicarme a poder instruir a otros. Ok. Hasta le di la idea de decir, acércate a recursos humanos porque trabajo en una empresa grande y conozco cómo funcionen internamente y expresar en lo que se llama cantera de talento que te encantaría, por ejemplo, hacerle a todos los ingresantes el asesmen. Es decir, a ponernos a todos en, por así decirlo, en línea. Ah, tenés razón. ¿Entienden? Es como decir, eso que tanto te gusta, sumado a eso y a la empresa, en conjunto. Y feliz. Y vamos a cambiar el mundo, de verdad. Porque alguien tiene que poder remangarse y hacerlo. Absolutamente. Sí, perdón. Rho, totalmente de acuerdo con vos. Por eso amo lo que hago y siempre estoy con los más chiquititos. Trabajo con adolescentes también. Siempre educándolos del ser y siempre parando la clase. Y si surgió algo, mediación, resolución de conflictos, todo lo que es necesario. Y siempre quedándome con ellos, tratando de cambiar. Para mí es un privilegio, para mí, que haya docentes como vos, que los hay y muchos. Porque yo he podido ver de cerca y en casos que me toca muy de cerca, la diferencia que hace un docente que tiene esta conciencia y un docente que no la tiene. Es muy notorio. Y entonces, muy gracias a Dios que haya docentes como vos, Gre. Hermoso. Muchas gracias. Hay muchos. Hermoso. Muy lindo. Y ahí quería, de paso, también leer. Ine, que dice, buenas noches, familia hermosa. Hola, Ine. ¿Cómo estás, bonita? Familia de Luz. Espero el próximo taller de visión de vida para asistir. Bueno, claro que sí. De ahí te espero también. Yo pensé que ya lo habías hecho. Y Fabi dice, yo me di cuenta ahora que cada trabajo que hice, que no me gustaba e iba de mal humor, hizo que yo encontrara lo que amo hacer y haría 24 por 7 sin problema. Hermoso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Fabi también es facilitadora, así que seguro. Fer está ahí. Fer Calafat. Qué lindo. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Mario Lazayote, que dice, hola, 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 Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y a todos aquellos que se estén sumando también. Felices. Pero ya estamos a 2 minutos de cerrar. Y en este punto quiero justamente a ver si se animan en segundos. Acuérdense que sus segundos, lo que se extienden, se extienden por el otro. En segundos, así en estos 2 minutos, es si tienen algún punto o algún tip simple. Simple. Anita Roques, que dice muy lindo todo, con todos me identifico un poco. Sí, absolutamente. Claro que sí. ¿Quién no ha pasado por todos estos procesos en distinto momento? Entonces, un segundito simplemente, si quieren, antes de saludar, es esto de en qué punto ustedes o con qué ustedes, con qué palabra o con qué se identifican cuando se asocian con su misión de vida. Así, para que se haga cortito. A mí lo que les dije, fluir y libertad. Eso. No saben lo que. Se ve que eso era lo que me oprimía, por así decirlo. Fluir y ajusten y tapones. Cuando lo encontrás, todo fluye. Absolutamente, Anita. ¿Ustedes? En mi caso, regocijo y utilidad. Hermoso, hermoso. Yo me quedo con conocimiento de la verdad. Qué lindo. ¿Vieron cómo te expande? Te expande algo. ¿Quién más? Yo, para mí, es servicio y confiar y dejar fluir. Hermoso. Hermoso. Muy bien. ¿Qué más? Yo voy por lo que dice Roel, el servicio. A mí el servicio y la tranquilidad que te da, el regocijo que eso te genera. Es el mejor detonante para saber que uno está haciendo todo bien. Hermoso. Qué lindo, Day. Sí, claro que sí. Para mí también el servicio y el aporte y el acompañamiento. Hermoso. A todos, a todos, estas palabras que dijiste, dijeron, fíjate como que lo decís y te tiene que ocasionar esta cosa de alegría, digo yo, conexiones, todo de gracia. Ahí justo está diciendo, Anita dice la libertad y Gloria ilustra dice, hola, Gloria, ¿cómo estás? Dice, alegría y amor. Hermoso. Es esto. ¿Qué te conecta? Es resumir. Si yo te dijera, ya, ¿con qué te conecta saber de tu misión de vida? Con esto. Maravilloso. No se lo olviden. Ánclense esas palabras. Y cuando no encuentren el horizonte, vuelvan a esas palabras. ¿Sí? Vuelvan a eso que eso los reconecta. Gracias, familia. Son las 9.01. Gracias, Matiito, por este minuto. Besos a todos. Nos vemos el próximo viernes en Holísticamente y el miércoles a las 22 horas argentinas. Nos vemos en Halo de Luz. Besos gigantes. Adiós. Que tengan hermosos fin de semana. Adiós. Adiós.